Voy a tratar de ahorrar unos centavos para su una casa Porque en verdad que estoy enamorado, pero ahora es en serio Voy a tratar de ahorrar unos centavos para su otra casa Porque en verdad que estoy enamorado, pero ahora es en serio Para su hogar nuevo, como una muchacha De allá de mi pueblo, de mi propia raza Y como la quiero yo, le tengo confianza Por eso primero voy a hacer la casa Para que nada le haga falta el día que nos organicemos Y para que nada le haga falta el día que nos organicemos Y para que nada le haga falta el día que nos organicemos Y para que nada le haga falta el día que nos organicemos Y ella es una mujer muy especial para vivir con ella Me gusta su manera de tratar que es bonita y seria y es sentimental Lo mismo que yo, y eso me obligó a pensar en serio Como yo la quiero, como yo la quiero, yo le pido a Dios Él sabe que yo soy un hombre bueno Y fue por eso primero, como yo la quiero, yo le hago falta el día que nos organicemos Y fue por eso que te mando, para que nos organicemos Y fue por eso que te mando, para que nos organicemos ¡Hagan a mí! ¡El Papa de Salvatore y de la cultura Ana, mi soplito! ¡Saludos a Isaías! ¡Que me invitan! ¡Hola! Como yo soy un hombre de trabajo, puedo pedir fiado Y al que me fíe seguro que le pago, ya verán ustedes Como yo soy un hombre de trabajo, puedo pedir fiado Y al que me fíe seguro que le pago, ya verán ustedes Pasan con los pueblos, aunque sea por detrás La cama y la mesa, los demás he comprado Si de aquí a diciembre, yo los he pagado Porque he trabajado, y por eso muerto En todo eso tengo pensado, al bien que no se organice Pasan con los pueblos, aunque sea por detrás Yo creo que solo tengo pensado, yo creo que solo tengo pensado Pasan con los pueblos, aunque sea por detrás Voy a dejarles otra nueva Y esta de la autoría de mi papá Yo grabé de mi propia raza en el CD pasado Y en esta junto a cabo, les vengo a traer Otra de las inéditas, pero que ustedes se saben Que los diomenistas de verdad, verdad, se saben Y esto dice muchachos